Hay bastante información, Roselena, hoy día, como siempre tenemos bastante información y tenemos que conversar al respecto de ello. La defensa del adulto mayor detenido por un accidente de tránsito registrado hace cuatro años pide el indulto para el procesado. Por su parte, la familia, la señora viuda con sus hijas, la familia del fallecido, exige que el implicado pida perdón y se haga responsable por los gastos que genera la discapacidad del 91% de la hija del ahora oxiso, pues era él quien velaba por su bienestar. Veamos este tema. Iván Vaca, de 81 años, fue detenido hace tres meses y lleva tres semanas en la cárcel regional de Guayaquil. Está acusado como autor del delito culposo de tránsito, pues el 20 de octubre del 2017 estuvo involucrado en un accidente de tránsito en el kilómetro cuatro y medio de la avenida Carlos Julio Arosemena, donde el conductor de una motocicleta falleció. Sobre cómo se dieron los hechos están las versiones de la familia del detenido a través de su abogado y de la ex esposa del fallecido, Andrés de la Torre. Un conductor en una motocicleta se fue sobre el vehículo del profesor. El profesor, lamentablemente, por su reflejo, por la edad que él tiene, no detectó que existía alguien herido, revisó en los retrovisores, observó que no había absolutamente nada y continuó el paso. El señor Vaca, por esquivar el bache, impacta la moto. Donde iba el padre de mis hijas, sale volando, tuvo fractura cranial. Y el vigilante lo alcanza al señor Vaca. Que las primeras palabras del señor Vaca fue, ¿está vivo o está muerto? Entonces quiere decir que él sí sabía lo que había hecho. Vaca, hace cuatro años que ocurrió el accidente, tenía 77 años y estuvo bajo arresto domiciliario, pero luego le dieron medida sustitutiva. En enero del año 2021 se ejecutó la sentencia, donde se determina que él tenía que cumplir cinco años de cárcel y pagar 80 mil dólares para resarcir los daños. 77 años estaba manejando el señor, perdón, pero eso es una irresponsabilidad, porque obviamente a los 77 años nosotros los seres humanos ya comenzamos a perder los reflejos. Que no tenía la habilidad en ese momento para bajarse, no tiene nada que ver con los cinco sentidos que él haya podido tener para conducir su vehículo. La familia de la víctima asegura que nunca recibió una llamada por parte del acusado. El fallecido dejó dos hijas en la orfandad y una de ellas tiene discapacidad intelectual del 91%. Por lo menos reconozca algo para mi hija que es especial, que el papá cubría todos los gastos. Si tienen una sentencia, merecen que se les pague lo que ha sido condenado. La defensa del aprendido pide indulto. El indulto es el perdón del presidente de la República. Aquí no se discute quién tuvo la culpa. La culpa, nosotros consideramos que un hombre de 81 años, que le ha brindado tanto de manera académica a la sociedad, merece los últimos años de su vida pasarlos en su casa. Si debe estar detenido, por último que esté detenido en su casa, pero no en una cárcel de máxima seguridad. Nadie le quita que el señor haya sido un profesor intachable, pero eso no le quita la culpabilidad. Si lo quieren sacar, sáquenlo. Pero yo sí pido que por lo menos pida disculpas. Y que a la niña, por lo menos que cura algún gasto. Ni siquiera queremos los 80 mil dólares, pero por lo menos ayuden a lo que es lo justo. Y no es ambición, es justicia. Informó Roselena Vascones. Bueno, mi querida señora, le voy a dar públicamente una información. Usted ya tiene abogado. Yo personalmente le he conseguido abogado. Ya tiene abogado. Y va a pagar el señor, o se queda en la cárcel, y no es cárcel de máxima seguridad, como dice su abogado. Que también asegura, Roselena, que el señor, por la edad que tiene, ojo, él mismo dice, mira por el retrovisor y por la edad que tiene no sabe qué pasa. Y entonces no vio lo que había pasado y se fue. No señor. Dice que es un gran maestro. Yo no lo conozco. No tengo por qué dudarlo. Dice que es premio contenta. ¿En dónde se le quedó la dignidad, la moral y el respeto por los demás? Dice que es profesor. Si es un buen profesor, perfecto. Lo que tenía que haber hecho era parar su vehículo y bajar a ver qué había ocasionado. Eso hace la gente decente, la gente responsable, mi querido abogado. Y usted mismo dice, que por la edad que tiene, pregunto, y ya lo voy a hacer averiguar por el abogado que le he conseguido a la señora. ¿Tenía licencia de él para conducir? Porque no se habla nada de que sí tenía licencia. Juguito, bueno, él me dijo que sí tenía la licencia. Ah, bueno, que la muestre. Y que en todo caso, bueno, lo que él dice es que cuando, lo que le indica la familia, ¿no? Que cuando él estaba manejando sintió un golpe. Ah, él. Eso sí lo sintió. Y que luego, yo le digo, ya, ¿y por qué no se bajó? ¿Por qué no se bajó? Y explicaba él que supuestamente él vio por los retrovisores. Ah, ya. Luego de sentir el golpe, no sintió nada, o sea, no vio nada. Claro. Y entonces dice que él, por la edad que tiene, no se bajó, prefirió seguir. Ah, ya. Ahora, entonces yo le dije, así mismo, pues no, si esa habilidad no la tiene para eso, tampoco la tendría, entonces, para conducir a los 77 años. Por supuesto. Esta fue la pregunta que yo le hice, y ahí me respondió lo que ustedes escucharon. Claro. De que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es que él se contra... El propio abogado se contradice. El propio abogado se contradice. Cuando dice que no tiene nada que ver, que puede manejar. Y entonces, si puede manejar, se puede bajar también del vehículo, pues a ver qué pasa. Y aquí tengo los audios que me envió la señora. Y la burla, y le insulto a sus hijos, a su hija, ¿ah? Cuando yo quise hablar con la hija de este señor, porque parece que son todos prepotentes, todos llenos de mucha importancia. Oiga, no puedo hablar con usted. ¡Hable con mi abogado! ¿Qué te pasa? ¿Estás cobrando 80 mil por una moto? No es por la moto. Y me voy, me voy, hablo en primera persona, a preocupar de que el abogado que ahora le he conseguido, haga justicia. Y no creo que el señor presidente de la República, que es padre y abuelo, le indulto a quien mató a un ser humano, sin querer o queriendo. En un accidente uno tiene que hacerse responsable. Dice que es contenta, dice que es gran profesor. ¿Y dónde estuvo, pues, su dignidad y su respeto por la vida de los otros? Porque si maneja, perdónenme un ratito, si maneja, es que tiene capacidades completas, que por su edad, dice el abogado, no se podía bajar. ¿Y quién ha dicho que la edad de uno le impide bajarse? Yo voy por esa línea. Yo tengo 73 años. Y voy por esa línea y manejando. Pero usted siente un golpe. Así haya sido usted o el otro que lo golpeó. Pare y bájese. Entonces, ahí sí aplican la edad, ¿verdad? Que no se podía bajar por la edad. Entonces, ¿por qué maneja, pues? Bueno, es muy importante tener las dos partes involucradas. Ahí están las dos partes, por lo que le da. Inicialmente, pues, se había escuchado solo la una versión. Claro. Es muy importante tener la otra y en este caso ya tenemos el panorama completo para que la ciudadanía también saque sus propias conclusiones frente a lo presentado en la nota periodística. Pero en todo caso, la señora es enfática en decir que a ella ni siquiera le interesa tanta cantidad de dinero, los 80 mil dólares, que tampoco le interesaría que si sale en libertad porque también entiende la posición de la otra parte. Pero ella dice que por lo menos lo más lógico hubiera sido recibir, aunque sea una llamada telefónica pidiendo perdón a la familia por lo ocurrido y también, pues, hacerse presente con algo mínimo, aunque sea, porque saben que la niña de ella tiene el 91% de discapacidad intelectual. Pero dice que en ningún momento recibió tan solo ni siquiera una llamada diciendo, ofreciendo las disculpas, mucho menos la cantidad económica de lo que sea. Están revestidos de prepotencia y de importancia porque tienen dinero. Aquí tengo los audios de la señora, la forma como la trataron. Aquí tengo las versiones de la señora. Están revestidos de importancia y de prepotencia porque creyeron que como es gente humilde, no iban a tener, pues, en ningún momento la capacidad de conducta. Efectivamente, no la tienen. Bien, yo le he conseguido un abogado ya a la señora. Señora, voy a comunicarme con usted para darle la dirección a la que tiene que ir para que el abogado presente los escritos necesarios. Indulto, yo no creo que el presidente de la República comete ese error, porque él también es padre y abuelo. Si esta familia se hubiera comportado como tenía que haberse comportado, señora, vamos a ayudar a la niña, mire, cómprele esa recetita, yo le compro la recetita, no se preocupe. Pero no, pues, revestidos de importancia y prepotencia, ¿sabe por qué? Porque lo vieron al hombre que era un hombre pobre, en moto, déjalo nomás, no te preocupes que nosotros tenemos los abogados. Así es como se comporta la sociedad y no sé a dónde este señor, que lo que quisieron fue engañar a Roselena, vender lástima, quisieron vender lástima. Es que él inicialmente ya estaba con arresto domiciliario. ¿Y cuánto tiempo tiene la cárcel? Y entonces pidió el cambio de medida. Y mire usted, ya hubiera cumplido la gran parte de la pena, porque son cinco años de prisión la sentencia, y entonces ya han pasado cuatro años. Y ahora recién nuevamente, tres meses. ¿Un mes tiene? O sea, tres meses exactamente, porque dicen que inicialmente lo llevaron hasta Durán, pero ya en la penitenciaría, tres semanas. Quisieron vender lástima, un pobre hombre que es un buen profesor, un premio contento, pobrecito, en una cárcel. No está en cárcel de máxima seguridad, está sencillamente donde debe de estar. Ahí tiene que estar, ahí debe estar y ahí debe pagar su pena. ¿Por qué? Porque han sido él y su familia inconsecuentes y quisieron sorprender a la sociedad, porque todo el mundo, pobrecito, un gran profesor. ¿Y dónde le quedó a él la responsabilidad y la dignidad y el respeto por los demás? ¿Dónde le quedó? ¿Se le quedó en la universidad con el premio contento o se le quedó en las aulas donde enseñaba, supuestamente como gran maestro? ¿Ah? ¿Dónde se le quedó, pues, la dignidad de la familia de él? Que en lugar de maltratar a una pobre mujer porque tiene una hija discapacitada y porque es pobre, tratarla como perro. Eso es dignidad, eso es respeto por los demás. Señor presidente, no tengo que recomendárselo. Usted es un hombre muy humano y sabe lo que es el indulto y sabe lo que es una familia con una niña con discapacidad y justamente tienen programas. Así que ahí vamos a estar pendientes. Ahora sí, ahora sí la señora tiene quien la defienda. Ahora vamos a ver cómo es la cosa. Bueno, Guito, vamos a cambiar totalmente de tema. Ya la gente juzgará mismo frente a la nota periodística presentada. Claro, porque ahora sí están las dos partes. Ahora están las dos partes involucradas. Ya no está, pues, la pena. Ay, vendiendo lástima. Y ya se sabrá mismo que determinarán las autoridades. Y pues lo que hiciste. Así hay que ser digno. Hasta en el último momento de la vida de uno tiene que ser digno. Yo hice esto, esto y lo otro. Y pido perdón. Y quiero que me ayuden con esto y lo otro. Que yo también voy a ayudar.